Bueno, felicitaciones también para usted porque aunque son pocos los que también no asumen su rol, usted está fuera de ese porcentaje y realmente quiero felicitarlo porque le conozco desde hace muchos de esos, desde estos 19 años lo tengo conociendo y también conozco al padre, al esposo, al amigo y bueno, por eso felicitaciones y gracias también por esta maravillosa oportunidad de compartir con nuestra familia Leudín Colombia. Así que lo recibo, lo recibo de verdad, recibo esa bendición y ese saludo. Gracias, Eucelio. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestra última, bueno, no va a ser la última, de la más reciente línea que tenemos en nuestra gama de productos de Leudín como nuestra línea CBD. Realmente es una de las líneas consentidas de la familia por cuanto es un producto que viene a complementar esa terapia que es el cuidado de lo que es nuestro sistema inmunológico y también aliviar algunas dolencias que ameritan mayor tratamiento más fuerte analgésico. Y se trata de nuestra línea de CBD, pero para que podamos comprender un poco de este, de la diferencia, porque a lo mejor algunos se preguntan, ja, pero en Leudín tenemos la línea del dolor que está conformada por el Herbal, el Blue Relief, este, el Arnica. Sí, es verdad, pero este producto viene a tener una función igual analgésica, pero con mayor poder, porque el efecto que tiene nuestra línea del dolor es a base principalmente del mentol. Y el mentol tiene como función activar lo que es un sistema que lo ejecuta principalmente lo que son la bomba de sodio y de calcio en nuestro cuerpo. Pero resulta que en nuestro sistema existe el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema esquelético, el sistema muscular. Entonces, en estos sistemas también está un sistema que realmente no tiene tanto tiempo, apenas unos 30 años o un poco más, de haberse descubierto un sistema conocido como el sistema cannabidiol en nuestro organismo. El sistema cannabidiol tiene receptores de CBD y él se encarga de proporcionar de manera, digamos, natural a nuestro organismo que no sintamos dolor. Entonces, obviamente, cuando hay dolor es una señal de que algo no está funcionando bien. Es aquí donde nuestro cuerpo, al tener también un sistema de cannabidiol, entonces es estimulado por productos que contengan CBD. Entonces, uno de los productos que contiene, o de las plantas, mejor dicho, que contiene CBD es el cannabis. Entonces, el cannabis viene a ser como esos ingredientes activos de esta planta que estimula el sistema cannabidiol que nosotros tenemos en nuestro organismo. Entonces, al activar nuestro sistema cannabidiol, entonces ayuda con un efecto analgésico igual o superior a la morfina en diferentes dolencias. Por ejemplo, en este caso, nos ayuda a deshacer los dolores crónicos que se ocasionan en nuestro organismo y que, por más que sea tratado con medicamentos, no logra aliviar. Entonces, el CBD, que es el cannabidiol, viene a ser un analgésico que ayuda a deshacer esos dolores corporales. Vamos a ver, entonces, que el CBD, entonces, al tener todo nuestro sistema cannabidiol, va entonces a actuar en diferentes situaciones. Vamos a ir viendo alguna de ellas. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen problemas de condiciones de depresión o de ansiedad, que eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso, entonces, el CBD tiene la bondad de activar para ayudar a estas personas con estas condiciones de depresión y de ansiedad. También es muy beneficioso, sobre todo, para las personas ya de la tercera edad, que con trastornos neurológicos ya muy avanzados, como es el Alzheimer, como es el mal de Parkinson, y aquellas personas que tienen problemas del sueño. Y esto, por lo general, es muy común en las personas ya de la tercera edad, que comienzan a disminuir, entonces, lo que es el sueño. El CBD, entonces, es muy beneficioso para tratar estos trastornos neurológicos, ¿ok? Y tenemos también que ayuda a algunas afecciones de la piel, como el eczema, como el problema de la psoriasis, como el problema de la arteriosclerosis, que ya vamos a ver, porque el aceite del CBD, ¿ok? Tiene ese efecto de penetrar y aliviar este tipo de dolor sin causar ningún tipo de efecto secundario. ¿Y eso por qué? Porque el cannabidiol, vamos a verlo más adelante, ya se lo voy a explicar para que me pueda explicar mejor, vamos a ir a seguir viendo que aquellas personas que tienen casos crónicos de ansiedad, sobre todo en aquellos como la mujer cuando está en esa fase de la premenopausia o en la misma fase de la premenopausia, dicen, pero es que estoy llorando y no entiendo por qué lloro y siempre está depre, muy sensible. Entonces, esto también, esta ansiedad puede ser producto del estrés, y entonces el CBD va a ayudar a lidiar con estas condiciones estresantes. Hoy por hoy también podemos asociar de que el estrés es una enfermedad o es un malestar que pueden sufrir solo las personas adultas o de la tercera edad. Y sin embargo, vemos jovencitos que comienzan a presentar hoy en día problemas de ansiedad, inclusive adolescentes en esa misma fase de pubertad, tienden a sufrir de estos problemas de ansiedad. Inclusive, hasta nuestras mascotas tienden a estresarse, tienden también a sufrir estos problemas. Entonces, el CBD, por su efecto, digamos también a través del sentido del olfato y de la piel, también ayudan a que la persona se desestrese y con esto calmar estas sensaciones de ansiedad. Por otra parte, aquellos dolores que son crónicos, ¿por qué se le dicen que son crónicos? Porque realmente es un dolor que, en este caso, el efecto analgésico que tiene nuestra línea del dolor, que es el herbal, el blue relief y el árnica, puede aliviarla, pero digamos de una manera temporal. Entonces, en este caso, ¿qué hace el CBD ante esta afección o ante este dolor más agudo? Entonces, tiene un mejor efecto porque requiere de mayor, digamos, acción analgésica para que pueda penetrar en la piel. Entonces, en este caso, el CBD hace, esos compuestos químicos que tiene el CBD, hace que se pegue a esos receptores del dolor y entonces lo inhibe. ¿Ok? Inclusive no solo para aliviarnos, sino para eliminarlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué personas pueden sufrir de esos dolores crónicos en el desarrollo de algunas enfermedades como las que acabamos de ver, pero también por sufrir algún tipo de dolor provocado tal vez por un accidente o por algo que ocasione alguna atrofia a nivel muscular o a nivel de las articulaciones o de tendones. Entonces, vamos a ver que una, este, para personas que sufren de dolores lumbares, que genera un dolor muy fuerte o dolor por la artritis, entonces el CBD, especialmente el aceite, es muy efectivo porque inclusive quienes ya han probado nuestros aceites de CBD se debieron haber dado cuenta que cuando lo colocamos en nuestra mano y enseguida calentamos nuestras manos al frotarlas, se calienta. Entonces, al colocarlo en esa zona, sobre todo aquellos los que tienen artritis, este, el, la deformación que se ocasiona a nivel de las articulaciones genera muchísimo dolor. En este caso, cuando colocamos el alivio del dolor a base de mentol, como es el CBD, el, perdón, el Blue Relief y el Herbal 35, a veces ese frío le hace, al hacerle sentir frío, entonces siente más dolor. Aquí, entonces, en este caso particular, ¿qué mejor beneficio le ofrece el CBD? Porque además de penetrar rápidamente, se calienta. Entonces, al calentarse, relaja lo que son las articulaciones, perdón, y con esto mejora a las personas hasta la movilidad. ¿Por qué? Porque al relajar y esa sensación de caliente, y más los efectos terapéuticos que tiene como tal, ayuda muchísimo. Vamos a ver también que, este, el CBD tiene un efecto bactericida, es decir, detiene el crecimiento de bacterias. Y esto porque el CBD también tiene propiedades antibacterianas, y entonces va a ayudar a controlar que no crezcan bacterias a nivel de la piel. Por eso, por ejemplo, para el caso de las personas con problemas de psoriasis, hay personas o pacientes que cuando la enfermedad está muy avanzada y abarca gran cantidad de la piel, eso está realmente muy sensible y pudiendo llegar a ocasionar lo que es, este, infecciones, creando secreciones. Y entonces, es aquí donde el CBD ayuda muchísimo porque detiene que crezcan, o que sigan creciendo esas bacterias, y con esto ayuda muchísimo a hidratar y a mejorar esta condición de la piel producto de la psoriasis. Por otra parte, este, todos los efectos negativos que ejercen las bacterias en nuestra piel, el CBD tiene acción para inhibirla y neutralizarla y no siga haciendo sus estragos dañinos en nuestra piel. Aquellas personas también que tienen problemas para concentrarse, quieren trabajar, pero están todos desconcentrados, descontrolados, justamente el CBD también tiende a ayudar a esas personas, ¿ok? Porque no tiene ningún efecto psicotrópico, ¿ok? En la planta del cañamo vamos a encontrar estos dos componentes, el CBD y el THC. El THC es lo que tiene ese efecto psicotrópico, por ejemplo, una persona que pueda consumir algún psicotrópico, alguna droga, le ocasiona esa acción. En este caso, no, aunque de la planta del cual se obtiene el CBD, también tiene THC, no tiene una cantidad significativa para ocasionar algún efecto psicotrópico en las personas. Por eso es que ayuda a la ansiedad, a esos episodios de paranoica o de alucinaciones que pueden presentar las personas. Entonces, esto más bien va a ayudar a que la persona mejore su concentración, mejore su memoria y de esta manera pueda lidiar con este proceso también estresante. Por otra parte, también ayuda con el sueño. Veíamos en alguno, hace unas semanas atrás, sobre el tema del insomnio y no sé si recuerdan que hablábamos del ciclo, el ciclo U y que se formaban cinco ciclos para que esos cinco ciclos se cumplan de manera continua para que nuestro organismo se recupere y entre en acción. ¿Qué sucede con estos problemas de insomnio? Una persona puede estar durmiendo y se le interrumpe ese ciclo y entonces en vez se despiertan cada dos horas o se despiertan cada ratico y no tienen una continuidad en el sueño. Entonces, el CBD ayuda y tiene muchos beneficios para ayudar a relajar y que se cumplan todos y cada uno de esos ciclos para que la persona pueda dormir mejor durante la noche y con esto poder realmente restaurar todo su organismo. Vamos a ver también que en estos casos de los dolores a nivel de las y la inflamación a nivel de la articulación, cuando se inflaman sobre todo a nivel de las rodillas, a nivel de la muñeca entonces eso ocasiona dolor al caminar y si se trata de algún deportista también. Entonces, en este caso, nuestro aceite de CBD va a ayudar muchísimo a disminuir la inflamación y con esto, por supuesto, va a mejorar el alivio de este dolor y de la situación que le impide caminar. En adultos mayores, aquí en esta parte de lo que es la cervical, también se acumula muchísimo dolor y tensión. Entonces, el aceite del CBD a tener ese efecto antiinflamatorio y analgésico entonces va a ayudar a que este proporcione alivio al activar esos receptores de alivio del dolor, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo está ocasionando precisamente nuestro sistema este cannabidiol. Entonces, también aquellas personas con dolores crónicos a nivel de todas sus articulaciones, entonces sobre todo aquellas personas que tienen problemas de fibromialgia, que es dolor a nivel de toda la columna vertebral, entonces justamente el aceite o la línea del CBD va a ayudar muchísimo a este tipo de dolencias. Aquí vemos los estragos que ocasiona la artritis. Fíjense ustedes que entre ellos está, además de la deformación de los dedos, fíjense cómo hay inflamación a nivel de las articulaciones. Entonces, en este caso, el CBD en esta área va a ayudar a reducir la inflamación y por supuesto al reducir la inflamación mejora el alivio del dolor. Por otra parte, aquellos pacientes oncológicos que están sufriendo o que están siendo sometidos a tratamientos de quimioterapia o de radiaciones, esto ocasiona muchísimo malestar. Entonces, en este caso, el CBD, como con su efecto antiinflamatorio, también entonces reduce la formación de radicales líberes. Inclusive, vamos a encontrar en el mercado el CBD. Nosotros, nuestra presentación es en aceite y en crema. Inclusive, todas las investigaciones señalan que la mejor forma de utilizarlo es de manera de uso tópico para aliviar el dolor. Entonces, Leodin, al tratarse de una empresa que crea productos de uso tópico, entonces esta línea va a ayudar sin ningún efecto. Sin embargo, en el mercado nos vamos a encontrar CBD en cápsula, CBD en jarabe, que algunos médicos o algunos especialistas todavía están en ese proceso de investigación de poderlo ingerir. Sin embargo, el de uso tópico como el nuestro ya está aprobado 100% por la FDA. Sin embargo, se dice que, y se están haciendo muchas investigaciones, porque el CBD puede ayudar a aquellos pacientes a que se le separe o deje o minimice el desarrollo de células cancerosas. Y con esto reduce la inflamación y, por supuesto, al disminuir la cantidad de células cancerosas, entonces mejora la enfermedad o permita que no avance. Por otra parte, también, de hecho, esto lo conversábamos hoy en la mañana, de que hay un tipo de caída del cabello. Hay caída del cabello producto del estrés, hay caída del cabello producto de algunas enfermedades, pero hay un tipo de caída del cabello que es provocado porque el cuero cabelludo se contamina, se contamina de toxina y hace que las células, o ese folículo se inflame, al estar inflamado, evita que el cabello crezca. Y si crece, no crece sano y fuerte. Y entonces esto provoca que se caiga el cabello. Entonces, el CBD, al tener esas propiedades antiinflamatorias e hidratantes, ayuda a minimizar esa condición de inflamación. Entonces, al disminuir la inflamación e hidratar el cuero cabelludo, entonces también el CBD tiene sustancias nutritivas y antioxidantes, vitaminas y minerales que además de desinflamar, va a nutrir y con ello va a estimular el crecimiento del cabello. La manera de utilizarlo, recomendaba hoy en la mañana, aplicándolo directamente en el cuero cabelludo, el aceite, con movimientos circulares. Se lo pueden dejar actuar durante toda la noche y retirar en la mañana. Tenemos también que entonces esta es nuestra presentación del CBD y podemos utilizarlo para dar un masaje restaurador, un masaje relajante. Puede ser que mezclemos el aceite con la crema del CBD para dar este masaje o simplemente podemos utilizar el aceite directamente en la zona que se encuentra inflamada. Por otra parte, el aceite del CBD viene acompañado de semillas de uva, de frambuesa, manteca de mango, que le van a ayudar a que la absorción del CBD sea aún mayor y proporcione también alivio y bienestar a la piel. Entonces, al hacer que el CBD active nuestro propio sistema de cannabinoides que todos y cada uno de nosotros tenemos, activa esos receptores, haciendo que esas propiedades medicinales que tiene el CBD se intensifique y de esta manera reponga o repare todo nuestro organismo. Entonces, los ingredientes que acompañan a nuestro aceite de CBD, el cannabidiol en sí es la mayor concentración, pero también tiene semilla de uva, que es un antioxidante y ayuda a que la membrana celular haga un efecto protector de la piel por sus propiedades como los fenoles y los tocoferoles. Recuerden que los tocoferoles es vitamina A. También tiene manteca de mango y la manteca de mango tiene propiedad emoliente, que significa que es como que derrite todo y lo hace que penetre rápidamente a las células de nuestra piel. Entonces, se da una sensación ligera, suave y de rápida absorción. Pero también tiene aceite de semilla de frambuesa, que es rica en vitamina E y actúa como un antioxidante y también tiene propiedades antiinflamatorias. Así que este maravilloso aceite de CBD lo podemos colocar unas dos a seis gotitas en las manos y lo colocamos en las zonas afectadas. Inclusive, si ustedes estuvieron en la clase de yoga que tuvimos el día jueves, nuestro amigo Cristian nos hablaba de cómo estimular nuestro cerebro. Y en eso usamos el aceite de melisa, pero también podemos utilizar nuestro aceite de CBD. En ese caso, colocamos el aceite de CBD y lo íbamos a frotar en nuestras manos en la dirección opuesta a las agujas del sentido del reloj. Y él nos decía que eso hacía que se estimulara nuestro cerebro. Entonces, al frotarlo y calentarnos nuestras manos y luego aspirarnos, entonces nos ayuda a activar nuestro cerebro. Entonces, el CBD ayuda a restaurar entonces esos muslos cansados, esa piel que está deshidratada. Importantísimo, al tratarse de un producto que proviene de la planta del cañamo, solo debe ser utilizado por personas mayores de edad. Su poder principal es altamente relajante por su efecto analgésico que tiene. Por otra parte, también lo tenemos en la presentación en crema, que también ayuda a hidratar y, por supuesto, para hacer un masaje relajante, sobre todo a nivel de los pies, para hacer lo que es reflexología. Reflexología a nivel de las manos o reflexología a nivel de los pies, ayuda muchísimo, ¿ok? Porque esos aceites vegetales van a penetrar y de esta manera también activar, ¿ok? Inclusive, está comprobado y demostrado que el CBD activa nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, ayuda a que se iniba esa hinchazón, esa irritación, por eso lo convierte en un aliado perfecto para aliviar esos dolores crónicos. Y tenemos también que la crema, a diferencia del aceite del CBD, está acompañado de provitamina B5, que es un antioxidante por excelencia, y manteca de cacao, que es altamente emoliente, y entonces permite que podamos dar un masaje sin dejar ninguna sensación grasosa. Alto poder analgésico, penetra rápidamente, puede ser utilizado en todo tipo de piel y con la acelvedad de que no debe ser utilizado en personas menores de 18 años. Aquí está el efecto analgésico que tiene y antiinflamatorio. Por eso, entonces, podemos combinarlos para dar estos masajes o podemos también utilizarlo de manera individual. Y realmente es extraordinario los beneficios que ofrece nuestra línea de CBD. Ahora, yo sé que todavía tenemos en Colombia apenas un menos de un mes que tenemos esta línea, pero sé de que ya hay algunos que están probando los extraordinarios beneficios que ofrece nuestro CBD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!